El baile de las estrellas. Había una vez, en una noche clara y tranquila, dos hermanitas llamadas Vida y Azul. Aquella noche, la luna brillaba más que nunca, y las estrellas parecían danzar en el cielo. Vida y Azul se asomaron por la ventana de su habitación, fascinadas por el espectáculo. De repente, una estrella fugaz pasó rozando la ventana, dejando un rastro brillante a su paso. Pero, en lugar de desaparecer en el horizonte, la estrella comenzó a descender lentamente hasta posarse en el jardín de las niñas. Vida y Azul, llenas de emoción, corrieron hacia el jardín. Al llegar, vieron que la estrella había dejado tras de sí un sendero de polvo dorado que conducía a un pequeño lago escondido entre los árboles. Sin dudarlo, las hermanitas siguieron el sendero hasta llegar al lago. Pero este no era un lago común. Sus aguas brillaban como si estuvieran hechas de miles de estrellas. Al acercarse, una de las estrellas del agua comenzó a elevarse, y ante sus ojos asombrados, se transformó en una hermosa bailarina luminosa. Hola, pequeñas exploradoras, dijo la bailarina con una sonrisa amable. Soy Estrellina, la guardiana del baile de las estrellas. Esta noche, las invito a unirse a nuestra celebración especial. Vida y Azul, llenas de alegría, tomaron las manos de Estrellina y, de repente, se encontraron flotando sobre el lago, rodeadas de miles de pequeñas estrellas que bailaban a su alrededor. La música suave y melodiosa llenaba el aire, y las niñas se dejaron llevar por el ritmo, girando y riendo, mientras las estrellas las acompañaban en su baile. Mientras danzaban, las estrellas susurraban a las hermanitas secretos sobre el universo, historias de galaxias lejanas y planetas mágicos donde los sueños se hacen realidad. Vida y Azul se sentían tan felices y libres como nunca antes. Después de un rato, Estrellina detuvo el baile y dijo, Con un último giro, Vida y Azul se encontraron de vuelta en su jardín, justo donde todo había comenzado. El lago y Estrellina habían desaparecido, pero el polvo dorado aún brillaba en sus manos. De regreso en su cama, Vida y Azul se abrazaron sintiendo el calor de su aventura en sus corazones. Sabían que cada vez que miraran al cielo nocturno, las estrellas las estarían esperando para otro baile mágico. Y así, cerraron los ojos con una sonrisa en sus rostros, y se sumergieron en un sueño lleno de estrellas, bailes y la suave melodía del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!